Sentado en silla de brazos frente a la pared, rodillas formando ángulo de 90 grados y espalda bien apoyada, los brazos en posición horizontal, los pies separados y paralelos con las puntas pegadas a la pared. En este ejercicio la espalda acompaña el movimiento de la pelota. Comienza el ejercicio. 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 Comienza el ejercicio.